Mi amor es el parenque ¡Vamos! Y este es el pajavalito ¡Vamos! 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 Y ya seguí gozando con el farro pisao Con sabor Pisao, 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 pisao Pisao, 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 pisao Pisao, 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 pisao Pisao, 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 pisao Pisao, pisao Pisao, 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 pisao Pisao, pisao, pisao Pisao, pisao, pisao Pisao, pisao Pisao, pisao Música Pisao, pisao Pisao, pisao Pisao, 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 pisao Gracias por ver el video.